Hola bebé Bebé Cómo has estado Tal vez no sepas que nada O tal vez No hayas olvidado Bebé Yo no soy tan mal Bebé sabes Que te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Te dejaste que Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te paso Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y te mando Que no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes 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 Gracias.